Luego de la manifestación que realizaron trabajadores del Hospital General de Cancún el pasado lunes para pedirse les dote de material suficiente para su protección debido a la pandemia por COVID-19, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, la de Finanzas, Yohanet Torres, el secretario de Gobierno, Arturo Contreras, así como miembros del Consejo Consultivo, Directivo y Presidentes de los 22 colegios que conforman el Colegio Médico de Quintana Roo, se reunieron a través de plataformas digitales para tratar, entre otros temas, el abasto de insumos, señaló el presidente del colegio, José Antonio Daniel Beltrán. Señaló que el gobernador mostró disposición a apoyar al personal de salud con el equipo necesario, pero también con la participación del Colegio Médico en las certificaciones que se requerirían para la reactivación económica de la entidad, temas que profundizarán en una próxima reunión. Y la necesidad de que el Colegio Médico de Quintana Roo participe en los diferentes comités de salud que existen en la Secretaría de Salud. Asistimos al gobernador las instituciones que teníamos, la aportación que podemos dar como colegiado. Es parte de una de las obligaciones que nos marca la ley de profesiones tanto estatal como federal. Y estuvo él muy receptivo, nos escuchó, nos atendió y me pareció muy interesante que teníamos de participar. El doctor Daniel Beltrán manifestó que hubo disposición del gobernador en verificar que el equipo necesario. Llega el personal de salud, pues aunque recordó que los insumos que requiere un trabajador designado a áreas COVID son diferentes a las que necesita uno de otra área, hay médicos y enfermeros que les dan un equipo de protección para una jornada de 12 horas, lo que se vuelve una situación difícil, algo que el gobierno del estado se ha comprometido a atender. Dijo que el ejecutivo del estado tomó nota de las peticiones y reclamos y estará verificando que hay existencia así como distribución de los equipos de protección para los trabajadores de la salud con imágenes de Abimael Monforte, Luis Mas, Notivisión.